Cierto que cualquier tiempo pasado fue peor Y eso sin lugar a dudas ciencia que va a misa Pero este que asoma intuyo que va a hacer honor A que no es más sano revisar esa premisa No por la nostalgia de un pasado de esplendor Que eso fue la venta de una esplendida falacia Si no por el trágala del nuevo dictado Que se llama dicencleptocorporatocracia Y también porque después si es que se sale de esta cima Que mundo el que nos cae encima Que feo, feo, feo mundo Que feo, feo, feo inmundo Que feo, feo contramundo Sin revés Ya no por injusto mercenario y criminal Que así ha sido siempre desde que existe la historia Ni por cínico, perverso, gángster y amor Porque de eso hay mucho en las foltronas de la gloria Si no porque ya se ha hecho con todo el poder Esa casta que idolatra al dios de la hortera Que en su duda ante el dilema de ser o no ser Sueña con ser el caudillo de la gran bancada Y también porque después si es que se sale de esta cima Que mundo el que nos cae encima Que feo, feo, feo mundo Que feo, feo, feo inmundo Sin revés Y lo más infame es que cambiando de collar Quieren convencernos de que son distintos perros Y así privatizan el derecho a respirar Por llevarse todo el pan y el oro del becero Y así se devoran cada esquirra del botín Sin más vida que la bolsa que corronta el saco Convencidos de que su poder no tiene fin Porque ya han comprado la cabeza de Espartaco Y también porque después si es que se sale de esta cima Que mundo el que nos cae encima Que feo, feo, feo mundo Que feo, feo, feo mundo Que feo, 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 feo contra el mundo Sin revés